Una vez yo fui a la China y paseando por Hong Kong Conocí una linda China y así hizo mi corazón Aunque yo no hablaba en chino ni hablaba en español Entendí que ella me dijo que eres un chingo en cuencho Yo le dije chingarín y si no me contestó Un beso yo le pedí, me dijo el chochín que no El chochín, el chochín que no Yo le dije China, vámonos pa' casa Tú me gustas mucho, China dame un beso El chochín que chín, el chochín que no China voy pa' eso, voy pa' Puerto Rico El chochín, el chochín, el chochín El chochín, el chochín, China pa' Hong Kong Yo le dije China, el chochín que yo me voy pa' caer El chochín, el chochín, el chochín 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 El chochín, el chochín, el chochín, el chochín El chochín, el chochín, el chochín, el chochín Gracias por ver el video.